Hoy, si no eres que te juzgo de mí, tú te vienes a grabar. Luego tus manos, las que recibieron a cada edad. Y así los deseos, que se te pusieron a trabajar. Con su corazón, yo te lloro a la fe, lo prometo. Con su corazón, yo te lloro a la fe, lo prometo. ¡Páceme, váceme, váceme! Luego tus manos, las que recibieron, respetan tu ser o la casa. Luego tus manos, las que recibieron, respetan tu ser o la casa. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!